Animo Animo Vale la pena, sí señor, vale la pena Vale la pena, sí señor, vale la pena De servirte todos los días de mi juventud De amarte como te amo yo, mi salvador Vale la pena, sí señor, vale la pena Vale la pena, sí señor, vale la pena De servirte todos los días de mi juventud De amarte como te amo yo, mi salvador Vale la pena, sí señor, vale la pena Vale la pena, sí señor, vale la pena Renunciar los deseos de este corazón Para agradar al Señor que me amó Renunciar los deseos de este corazón Para agradar al Señor que me amó Así es hermanos Vale la pena llorar Vale la pena servirte nuestra juventud Sigamos hermanos, alabando al Señor Al Dios todopoderoso Gloria a Dios Que precioso es alabando al Señor Que maravilloso es servirte a ti, Jesús Vale la pena, sí señor, vale la pena Vale la pena, sí señor, vale la pena De servirte todos los días de mi juventud De amarte como te amo yo, mi salvador Vale la pena, sí señor, vale la pena Vale la pena, sí señor, vale la pena De servirte todos los días de mi juventud De amarte como te amo yo, mi salvador Vale la pena, sí señor, vale la pena Vale la pena, sí señor, vale la pena Renunciar los deseos de este corazón Para agradar al Señor que me amó Renunciar los deseos de este corazón Para agradar al Señor que me amó Gracias amado Espíritu Santo, sí señor Así alábale al que envidia, al que reina Por siempre y para siempre Y siempre siguiendo el mensaje cantado A todos lugares, costa, sierra y selva Tu ministerio de alabanza y adoración Esión, esión agape, aleluya, sí señor Vale la pena, sí señor, vale la pena Vale la pena, sí señor, vale la pena Renunciar los deseos de este corazón Para agradar al Señor que me amó Renunciar los deseos de este corazón Para agradar al Señor que me amó Dios le bendiga a mis hermanos Es un gusto compartir aquí con mi hermano Elías Y muchas bendiciones Comparten este video hermanos Y así estaremos compartiendo más alabanzas Con todos ustedes Dios les bendiga, muchas bendiciones Dios los deseos de este corazón